Hay que gestionarlo un poco porque yo encuentro que es muy... Herzlich willkommen, muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español y un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores de este canal espero que estén muy muy bien y si eres nuevo aquí te aviso que este canal se trata de las reacciones a la música así que también voy a dar mis comentarios mientras escuchamos las canciones pero si usted quiere escuchar la canción sin mis interrupciones siempre en la descripción dejo el link para que puedan verlo así En este video voy a escuchar a un músico, cantante, compositor y productor peruano cual se llama Gian Marco y ha ganado tres premios de Grammy Latinos en la categoría de mejor álbum cantautor eso ya es algo bastante impresionante y voy a escuchar una canción cual se llama Tú no te imaginas del año 2018 y esa vez es una versión de la canción original junto a una cantante que se llama Debbie Nova ella es de Costa Rica y la versión de la canción es Bachata es también un género de música que me parece muy lindo, muy movida en todo caso y bueno, entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar a Gian Marco con la canción Tú no te imaginas tu paciencia y mi silencio decidieron terminar tu memoria y mi recuerdo ya no quieren conversar son tus besos mi frontera y tu casa mi querer aunque digas que no quieras tú también quieres volver hasta cuando ya está donde tú y yo vamos a esperar y es que tú tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado tú no te imaginas lo que te he querido de una vez por todas o regresas o te olvido bueno, primero, como ya dije, Bachata lo encuentro, no sé, tiene como un toque muy, muy lindo pero la letra juega con algunas metáforas que encuentro o sea, que llegan al alma, ¿cierto? como son tus besos mi frontera y tu cárcel mi querer bueno, también habla de esa lucha, ¿cierto? esa lucha que tienen bueno, vamos, sigue escuchando pero maravilloso hasta ahora mi futuro y tu presente mi futuro y tu presente ya no quieren coincidir pero el corazón no miente cuando te pones a dormir sabes bien, sabes bien que aunque no quieras nadie ocupa mi lugar que los besos que te he dado nadie los puede igualar hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a esperar y es que tú tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado tú no te imaginas lo que te he querido oh, regresas oh, regresas oh, regresas oh, regresas no sé de verdad si el bachata tal vez igual como te extrae un poquito de esa increíblemente dolorosa letra pero ella también canta muy muy linda, ¿cierto? tiene una voz muy muy potente muy clara bueno no te imaginas 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 tu paciencia y mi silencio decidieron terminar wow es una como dije el ritmo maravilloso muy muy lindo la letra de verdad hay que gestionarla un poco porque yo encuentro que es muy muy fuerte como ya dije, como esas imágenes que usa y uno siente de verdad esa lucha que tienen los dos parece que había un amor muy intenso después tal vez de experiencias difíciles y se abrió como puso toda la balanza y al final no resuelto parece pero también no pueden ser juntos pero igual no pueden ser sin el otro ¿cierto? es como eso es lo que pasa como no quieren estar juntos pero de verdad cuando vuelven a hablar el corazón de verdad habla como la verdad el corazón no miente y se siente como que están en esa situación no saben qué resolverlo ¿cierto? como no pueden soltar o no saben cómo soltar porque el amor parece que es tan intenso ¿cierto? y obviamente también esa frase como algo tan famoso ¿cierto? que bueno seamos amigos pues dice odio cuando dices que seamos amigos y eso también sería interesante ¿qué opinan ustedes? ¿será posible ser amigo o amiga con un ex con una expareja o con un ex amante o cuando ya había algo amoroso entre los dos? eso sería interesante ¿qué opinan? o sea tal vez tienen alguna experiencia que dicen que sí resultó tal vez después de un tiempo o dicen que de verdad no 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 es posible sería muy interesante ¿qué opinan ustedes de eso? porque es como yo creo que es una una pregunta ¿cierto? que queda en el aire no sé por generaciones o desde siempre no sé también aquí como esa parte también deshojar o sea cuánto me ha costado deshojar las flores que sembraste aquí a mi lado usa muy muy lindas metáforas me encanta de verdad es como una muy muy linda canción y hasta donde llegamos ¿cierto? como hasta cuando esperamos y al final como tu paciencia en mi silencio decidieron terminar pero eso también me pregunto bueno ¿tu paciencia terminó y el silencio del otro podría decir que tal vez nunca no están en el mismo lugar mentalmente al mismo tiempo ¿cierto? podría ser o tal vez lo entiendo mal bueno siempre como dije siempre es muy interesante ¿qué opinan ustedes? pero yo encuentro una muy linda canción ahora de un cantante peruano el primero en mi canal wow muchísimas gracias por la recomendación es algo que me deja creo que es una canción que se puede escuchar como muchas veces seguidas también bueno y era interesante como es la versión original como dije esa versión bachata como no es original pero bueno muchas gracias por la recomendación y si les gustó esa canción por favor no olviden regalarme un like dejar un comentario y obviamente suscribir a este canal también y activar la notificación para no perder ninguna novedad en este canal y compártelo con sus seres queridos también sería muy yo estaría muy agradecida y por favor cuídense mucho y nos vemos en la próxima chao